Radio Costa Cálida Noticias, la actualidad de Mazarrón en 4 minutos con Eva Ballesta. ...y se den de manera efectiva la ampliación de las plazas, queríamos comunicar que después de un largo año trabajando por parte del director y los técnicos del centro de día para la discapacidad de Mazarrón, el pasado viernes nos comunicaban que se ampliaban el número de plazas autorizadas de 30 a 40. Es decir, nuestro centro de atención a la discapacidad en el centro de día va a poder llevar a cabo una ampliación que permita dar cumplimentación y una vez que a través de la dependencia se autoricen, las cinco plazas que hay en lista de espera podrán ser asumidas por parte de nuestro centro de día. Así que consideramos que va a ser una muy buena noticia el poder eliminar la lista de espera de los usuarios de este centro de día y a posteriori las nuevas solicitudes que haya podrán ser estudiadas para su aprobación o denegación en caso de que sea así. Por lo tanto, agradecer tanto a la concejala de Política Social como al director y a los técnicos que ellos representan dentro de la Concejalía de Política Social el trabajo que han realizado para que a través de la inspección que ha hecho la comunidad autónoma desde la Consejería de Política Social se haya podido ampliar el número de plazas autorizadas para seguir dando capacidad y cabida a los usuarios de Mazarrón. Las personas de características especiales puedan tener un tratamiento que quiero que nuestra concejal sí que detalle las distintas terapias y los distintos tipos de terapias que se le dan a estos usuarios para que podamos seguir avanzando en materia de discapacidad. Así que le voy a dar la palabra a nuestra concejal y también está el director por si hay algún matiz que vosotros consideráis que se pueda aclarar. Muy bien. Buenos días. Pues nada, como viene la licencia, después de un año de trámite, de visita a la directora general y al discurso por la consejera, por quien se ha conseguido el aumento de plazas. Y nada, resaltar que en el centro de día está abierto de nueve de la mañana a cinco de la tarde y hay los profesionales que dan servicio a las personas con discapacidad. Son un total número de cuatro cuidadoras, un conductor, el director que nos acompaña, dos de integración social, una psicóloga, uno de terapia o profesional, un fisioterapeuta, un coordinador de trabajador social, una enfermera, un logopera y servicio de comedor. También hay una... ¿Todavía tienes cláusula suelo? No sabes si tu banco te está cobrando de más. Elimina tu cláusula suelo y recupera todo lo pagado de más. Defiende tu dinero, defiende lo tuyo. Abogado Miguel Fernández. Nueva oficina en Mazarrón, en calle Pintor Agustín Navarro. Especializado en cláusula suelo, accidentes, derecho civil y penal. 673-573-076. Miguel abogado ahora en calle Pintor Agustín Navarro. En situaciones complicadas...